Hemos iniciado el cumplimiento de los artículos 49, 66 y 81 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana. Aquellos establecimientos, como en este caso talleres, que no tienen licencia para su debido funcionamiento. De igual forma que estamos truyendo tanto el paso peatonal como vehicular frente a sus lugares de trabajo. Asimismo estamos trabajando en la parte de notificar a los propietarios de vehículos automotores que por mucho tiempo han tenido en calidad de abandono. Los vehículos en aceras, calles, pasajes, retornos. Le estamos notificando que tienen ocho días para poder legalizarse si no tienen la licencia de funcionamiento. Para liberar el espacio público y los vehículos abandonados para que los puedan retirar a un lugar privado. Puede ser que las sierras de uso salen para el paso peatonal. En mi opinión, y creo que la mayoría, estamos de acuerdo que se haga esto. Entonces tenemos que mejorar esto. Por ejemplo, no obstaculizar la vía pública, hacer nuestra parte. Nosotros de obedecer las reglas que tienen que cumplirse. Es bueno, porque a veces hay personas también que se sobregiran de mantenerse un poco ordenados. A veces hay lugares que mantienen bien desordenados y por ellos podemos cachar todos. Lo cual yo pienso que ser ordenados es importante. Ya se han dado casos de atropellados y todo, porque las sierras están obstruidas. Así que a mí me parece excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!